¡Woo! No puedo creerme Me gustan tus excitaciones Pídeme por favor Un placer en tus tentaciones ¡Woo! Yo quiero ser tu violador Entrar en tus perturbaciones No preguntes en mi Dios A mis escupidas canciones ¡Woo! 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 Ya no te extrañaré Voy a llorar y cuando te vayas Me rompo los alas No son palabras son mis ganas Yo quiero ser tu violador Entrar en tus perturbaciones Tu nombre不用 subrayo A mis escupidas canciones ¡Oh! Oh, oh oh! Oh, oh oh! ¡Woo! Oh, oh oh oh! ¡Woo! Oh, oh oh oh! Oh, oh oh oh! Mi nombre VA 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 V valor Yo quiero ser tu violador Encarre tus perturbaciones No pretendo ser tu Dios Con mis sentimientos ascian ¡Suscríbete al canal!